Edith Domínguez, ¿estás en la línea? Buenas tardes. Bueno, bueno. Edith Domínguez, ¿estás? Buenas tardes. No sé si no me escucha. Edith, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escucho muy bien, Edith. Edith, rapidísimo, rapidísimo. Cuéntanos, ¿cómo está el contexto político en Salamanca con el cambio de gobierno? Nos comentabas ayer, Antonio Arredondo, termina su administración, pero con una serie de circunstancias muy delicadas. Perdón, que estaba en el... Estás en la toma de protesta. Perdón. Edith Domínguez, rapidísimo. Estaba en la toma de protesta, nada más para comentarles, pues efectivamente el día de ayer, hoy exalcalde, Antonio Arredondo Muñoz, bueno, deja la administración municipal con un desaseo público. Ya se vienen arrasando algunos días de que no se ha brindado el servicio de limpia, principalmente en la zona centro y algunas zonas de la ciudad. Pues, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, bueno, ok. Te escucho. Pues, con este desaseo, con el asunto de la inseguridad que se ha venido acrecentando todavía más, aún cuando sigue el mando único en el municipio de Irapuato, perdón, de Salamanca, y después de que, presentamente, pues no se pudo con el asunto de seguridad, le deja la seguridad en las manos del gobierno del Estado. Sin embargo, pues, las ejecuciones, los robos, los asaltos, los robos a vehículos, a casa, a habitación, a negocios, pues se han seguido dando en el municipio de Salamanca. Y, pues, en este contexto es que sale Antonio Arredondo Muñoz, que es el último panista, después de más de siete administraciones panistas que habían estado gobernando en Salamanca, todos hombres. Beatriz Hernández sería la primera mujer y por el partido de Morena. Correcto. Me comentabas ayer dos temas muy importantes, Edith. El problema de la basura. ¿Qué ocurrió ahí con la basura? ¿Es el proveedor? ¿Es la operatividad del propio municipio? ¿Qué está ocurriendo? No sabemos cuál es el tema del problema de la basura, porque preguntábamos ayer a la alcaldesa cuál era la problemática. Sin embargo, nos comentaban, pues, hasta el día de ayer, pues, todavía hasta las 12 de la noche, pues, estaría la administración pasada. A partir de las 12 de la noche del día de hoy inicia esta nueva administración. Está con las entrega a recepción y, pues, tiene que revisar qué es lo que está fallando. Sin embargo, ayer por la tarde, pues, nos comentaban que no desconocían cuál era la problemática que tenían, si había alguna problemática al interior, Javier. Correcto. Ahora, el tema de la seguridad. La postura de Beatriz Hernández es retirada a Salamanca del mando único. Así es. Lo que resta en este mes de... En estos meses, hasta diciembre, pues, estaría... Sigue, más bien, el mando único estatal. Sigue en manos la seguridad del gobierno del Estado hasta el 31 de diciembre. En tanto, pues, en ese lapso, la alcaldesa estaría realizando, ya iniciando con una academia de seguridad pública para a la vez, pues, empezar a conformar la Corporación de Seguridad Pública, Javier. Correcto. Ahora bien, Edith, pasemos al tema de Irapuato. Rapidísimo, nada más para... Javier, antes, si quieres, si quieres, nada más antes de terminar el asunto de Salamanca, comentarte que en estos momentos que se está dando ya la toma de protesta, todos tomaron protesta, los directores nuevos, los integrantes del ayuntamiento, aquí hay algo que destacar. Dime, dime. Entre los visitantes, entre los invitados especiales, inclusive reconocido así por la misma alcaldesa, está el padre Pedro Gutiérrez Farías. Ustedes lo recordarán al padre Pedro, está en primera fila, la alcaldesa le agradece la asistencia que se da en este evento. Sin embargo, pues, esperaremos en un momento más para poder tratar de entrevistarlo, porque ya ves que últimas veces, pues, no se ha podido lograr. Correcto. Importantísimo esa referencia que nos hace, Edith. Muy importante porque se trata, finalmente, de un sacerdote que, en su albergue fue investigado. Fue investigado... Así es, la ciudad de los niños. ...por la parte de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia. Por cierto, sin muchos resultados al respecto. Realmente es muy controversial el resultado que ha tenido el procedimiento que han realizado las instituciones. Así es, y que al final la administración marquista, pues, le regresa el inmueble de la Ciudad de los Niños. Y, pues, se anunció, inclusive, por los mismos representantes, el abogado del padre Pedro, pues, que buscan reabrir el albergue como tal. Correcto. Importante la referencia, Edith. Y te agradezco muchísimo que nos pases ese reporte. Y, únicamente, ya como último comentario, en el caso de Irapuato, Edith, Ricardo Ortiz se reelige y también tiene algunas cuestiones ahí, retos por enfrentar. Tiene que ver con las desconexiones y los debates públicos que sostuvo antes de su toma de protesta por segunda ocasión. Así es, Javier. Sí, perdón, Javier. Así es, pues, en este, el, 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 llega la, sigue la administración, más bien Ricardo Ortiz, este, en el municipio de Irapuato, con este rompimiento que hay con los, con los empresarios. Entonces, él tiene, o se compromete a que la seguridad será la primordial para su administración, porque, pues, la ciudadanía va a estar, este, con los ojos hacia Irapuato. Y, pues, bueno, este, ese es el compromiso principal que tiene. Javier, ¿podríamos hacer el enlace en unos cinco minutos que se está acabando? Y, bueno, adelante, Edith, te despido ya, este, cualquier cosa estamos en contacto. Sí, gracias, bye. Buenas tardes.